Hola, les damos las bienvenidas al cuarto workshop de prácticas educativas abiertas. En esta ocasión, María Verónica Rosas, María La Zúñiga y quien les habla, Hugo Viano, presentamos el trabajo Recursos Educativos Digitales Abiertos Accesibles para generar prácticas educativas abiertas accesibles. La accesibilidad universal es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades cognitivas o físicas. En este sentido, la educación inclusiva pretende fomentar el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes, eliminando barreras y motivando la participación para lograr mejores aprendizajes. El proyecto interdisciplinario de investigación PROICO 03-2720, Estrategias de Enseñanza Basada en Aprendizaje Activo para Física, Matemática y Ciencias de la Computación, perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis, propone utilizar estrategias de enseñanza basadas en aprendizaje activo y pensar el aula, involucrando a todos sus actores. Nuestro rol docente nos interpela a construir un espacio donde las políticas educativas se concreten en prácticas pedagógicas diversificadas, cuyos participantes, ya sean estudiantes con o sin discapacidad, con dificultades de aprendizaje u otras capacidades, puedan acceder al aprendizaje con equidad. Las TIC permiten acceder a contenidos de forma flexible y versátil, posibilitando interacción de estudiantes con materiales didácticos y con el entorno, adaptándose a sus necesidades tanto de percepción y comprensión como en la forma en que pueden expresarse los conocimientos adquiridos. En este sentido, la producción y o adaptación de materiales de estudio forma parte de las acciones orientadas a garantizar el derecho a estudiar, enseñar, investigar y trabajar en todos los ámbitos de la universidad. El concepto de digitalización de contenidos se emplea para referirse a la conversión de información en papel, como texto o imágenes, en un formato digital que pueda almacenarse en una computadora. El objetivo de este proceso es mejorar su accesibilidad y poder convertirlo en un recurso educativo digital abierto y accesible. Por otra parte, también resulta interesante la reutilización de recursos educativos abiertos, digitales y accesibles, disponibles, adaptándolos a nuevos contextos y teniendo en cuenta las opciones de formato. Este trabajo presenta la compilación de un e-book en trámite para su pronta publicación, con el material desarrollado en el curso Digitalización de Contenido para favorecer la accesibilidad académica en la educación superior, cuyos destinatarios fueron docentes de nivel medio y superior. Nuestro propósito al editar este material fue compartir y generar un recurso con contenidos que aporten sugerencias útiles y concretas para promover prácticas educativas abiertas accesibles. Los contenidos abordados incluyeron, entre otros temas, ajustes razonables y formatos accesibles, licenciamiento libre y herramientas informáticas para la docencia no presencial. Como conclusión, podemos decir que la creación o reutilización de recursos educativos digitales abiertos accesibles resulta de vital importancia para impulsar una verdadera inclusión educativa y contribuye con nuestro rol docente, permitiendo concretar prácticas educativas abiertas accesibles que beneficien a estudiantes con y sin discapacidad. Para finalizar, les queremos agradecer la participación en el workshop y el interés particular en nuestro trabajo. Les dejamos el contacto por cualquier duda o consulta que pueda surgir.